Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de la serie, Plants vs Zombies Multitool, aquí me encuentro en la versión Game of Teller Edition, que tendrá los textos faltantes en español, así como las demás características que ya conocemos, en este vídeo veremos una de las funciones más interesantes de esta herramienta, comencemos. En este caso yo tengo una formación lista en el último batallón, si vamos a la herramienta, aquí nos debería aparecer la versión del juego, como ven, efectivamente estoy usando la versión GOTY, significa que es compatible, teniendo esta opción activada, las plantas serán inmortales. Por el contrario, si queremos que las plantas las consuman de una sola vez, alcanzará con activar esta opción. Ahora si queremos que los zombies sean inmortales, activamos esta otra opción, tal como lo estoy haciendo yo, por cierto, esa opción será muy útil para los niveles de yo zombie infinito, xddd. ¡ Для indication! ¡Ah! Are, ¿estál? No ¿Nevanta? Con esta otra opción, se activará la recarga instantánea, pero no de las semillas, sino de las plantas que estén colocadas en el jardín, tales como el mazor cañón, la papapum, o la planta carnívora. Para activar las setas durmientes durante los niveles de día sin necesidad de usar el café es muy simple, solo habrá que marcar esta opción. Esta opción es muy fácil entender para qué sirve, será para pausar el spawn de los zombies, estos volverán a aparecer cuando la volvamos a desactivar. Otra opción muy parecida a la anterior, pero mejor, es la de pausar los zombies en su lugar, la activamos y automáticamente quedarán todos paralizados, moviéndose si, pero sin salir de su posición actual, tal como lo estamos viendo ahora. La siguiente será una configuración bastante interesante, se tratará de que el lanza maíz siempre lanzará mantequilla, tal como el lanzaguisante espringoso del Plants vs. On-10-2 Travel Around Time. Con la opción no crater, evitaremos el hundimiento del terreno, xddd, a continuación haré la prueba, xd, la puta madre, ok no, activé la planta incorrecta, ni modo, tocará esperar a que recargue el café, xddd. Intentaré activar la siguiente opción con la punta del ganso, ok no, eso no es posible, xddd, la opción solamente servirá para eliminar todas las pistas de hielo de los mapas, por lo que será muy poco útil, dependiendo del nivel que quieran jugar. Para finalizar con la segunda página, la opción, never explode, servirá para que el zombie con cajita no explote nunca, es decir, nunca explotará, xddd, esto será útil para los niveles de supervivencia infinita. Ahora que vimos todo lo que incluye la página 2, pasamos a la tercer página, Lineup. Con la primera opción, activaremos el modo libre, es decir, la recarga instantánea, la recolección automática, y se bloqueará el spawn de los zombies, entre otras cosas. Si apachurramos el siguiente botón, Open Array Design Page, nos llevará a la siguiente página, que nos ofrecerá un video con todas las formaciones posibles, pero si seguimos bajando, estará el enlace directo a la página para crear nuestros propios niveles o estrategias, esto lo explico mejor y más detalladamente en el video de aquí arriba, por si quieres echarle un ojo, xddd, me gusta decir Page, xddd. Continuando con el resto de las opciones, pulsando este botón, serán muy fácil de entender para lo que sirve, al igual que el botón secundario, será para colocar las macetas en el tejado, ya sea de día o de noche, realmente no importa, incluso se podrán instalar formaciones sin problemas, seleccionando el escenario correspondiente, tal como lo voy a hacer yo. De esta manera llegamos al final de la segunda parte, el tercer capítulo será el final, pero antes veamos donde se puede conseguir esta herramienta, el enlace al blog estará en la descripción, por si aún no cuentas con la herramienta, aquí estará anclado el último video subido al canal, luego de leer atentamente las instrucciones, debes dirigirte a la sección de mods para PC, allí bajamos un poco, exactamente al final de la lista de todos los mods subidos al canal, y aquí estará la mini sección, con el nombre, herramientas para modificar, la aplicación se llama, Plants vs Zombies Tall Kids. Ahora solo me toca mandar saludos para, Y por supuesto para los miembros del canal, gracias a todos por el apoyo que le dan a los videos, mientras los dejo con este rolón de fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!